Dos detalles antes de nuestro compendio deportivo. La inspección que el jueves realizó la DIMAYOR al estadio 12 de octubre decidió cerrar el escenario hasta que el equipo y la administración municipal de Tuluá adecúe el estadio de manera adecuada, de manera óptima, mejor, para la realización del fútbol profesional. Y por otro lado, América anuncia que desde hoy pone en venta la camiseta que utilizará el próximo año en la temporada 2017. Ahora sí, nuestro panorama deportivo. La edición 2017 de la Copa Libertadores tendrá un calendario anual que va desde el 23 de enero al 29 de noviembre y contará con la participación de 47 clubes. Ayer en Paraguay se realizó el sorteo de los grupos nacionales estará en el grupo 1 junto a Estudiantes y Barcelona. Independiente Santa Fe enfrentará a Santos y a Sport en Cristal. Independiente Medellín jugará frente a River Plate, Emelec y Melgar. Mientras tanto, Millonarios jugará con Paranaense para intentar avanzar a la fase de grupos. Lo mismo hará Junior frente a Carabobo. América anunció la contratación de un nuevo refuerzo para la temporada 2017. Se trata del delantero Charles Monsalvo, proveniente del Celaya de México. El jugador de 26 años, nacido en Santa Marta, ha jugado en Colombia con Envigado, Chicó, Deportes, Tolima e Independiente Medellín. Ha militado también en Rosario Central del fútbol argentino. Monsalvo es el tercer refuerzo que suma al equipo de Hernán Torres para la temporada 2017. La selección Colombia terminó el año 2016 en el sexto lugar de la clasificación de la FIFA, conservando la misma posición del ranking del mes de noviembre. El listado lo lidera Argentina, seguida de Brasil, Alemania y Chile. El listado lo lidera Argentina, seguida de Brasil, Alemania y Chile.